Un cortocircuito en la instalación eléctrica provocó que un vehículo de lujo se incendiara en el motor, además de provocar la movilización de unidades de emergencia quienes fueron corridos por quien lo conducía. Este incendio ocurrió en la avenida Playa Grande al cruce con la calle Ecuador en la colonia La Moderna y tras recibir varios reportes a 911 que se incendiaba un vehículo, elementos de la unidad PC-12 acudieron hasta el lugar donde observaron un vehículo ya consumido por la parte del motor, se entrevistaron con el reportante quien informa que ya lo habían apagado y asimismo indicó que se retiraran del lugar y no quiso proporcionar más datos, solo observaron que se trataba de un vehículo marca Audi color gris modelo reciente, los bomberos al ver que no había riesgos se retiraron del lugar. Dos sujetos, uno de ellos armado con una pistola, perpetraron un robo a una tienda de venta de productos energizantes en la colonia Versalles donde se apoderaron del dinero en efectivo, los dos ladrones lograron evadir las manos de la justicia luego de huir a bordo de una motocicleta lo cual es usual en los robos a mano armada en esta ciudad, se dio a conocer que uno de los ladrones llegó hasta la calle Liverpool donde se encuentran las instalaciones de la empresa OmniLife para luego ingresar y ya en el interior amenazar a los presentes con el arma y obligarlos a entregar el dinero que había, de esta manera los empleados le hicieron entrega de 3 mil pesos para posteriormente darse a la fuga y abordar una motocicleta en la cual huyó junto con su cómplice, la policía al recibir el reporte implementó un operativo pero a su llegada ya había pasado tiempo que evitó que los sujetos fueran retenidos ante lo cual levantaron los registros correspondientes en torno a los hechos. El gobierno municipal de Cabo Corrientes se dio a conocer sobre los avances que se tienen en torno al combate al incendio ocurrido en el cerro de la Cruz de Fierro en la parte serrana de ese municipio, sobre este incendio se conoció que al corte parcial que había sido a las 20 horas de este miércoles el fuego había arrasado ya con 300 hectáreas y estaban por dar reconocer lo que iba hasta la tarde de este jueves. Asimismo se dio a conocer que ya el incendio está controlado, sólo están vigilando los guardarrayas para evitar que éste continúe y se espera que terminen de consumir los lugares que han sido guardarrayados. Durante este operativo se dio a conocer que llevaron a cabo reuniones con autoridades locales, la movilización de brigadas, han abastecido de víveres, se han llevado a cabo entrevistas para informes situacional con el alcalde, se llevaron a cabo dos vuelos de reconocimiento y abastecimiento de alimentación, además se estableció un puente aéreo con el apoyo de una aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para llevar alimentos a las brigadas de Semadet. Al cierre de este informe, el personal lo tiene controlado, cuidando las guardarrayas establecidas realizando contrafuegos y deciden pernoctar en el lugar donde se encuentran los vehículos para mantenerse cuidando los trabajos realizados. Personal del décimo grupo de infantería de Tomatlán pernoctan en el campamento de Conafor en el Tuito. La brigada Semadet Costa Sur pernocta en el campamento de Centro de Coordinación. Al inicio de este día se contemplaba un área afectada de 300 hectáreas aproximadamente y se estaba por confirmar el total. Un hombre vecino de la delegación de Ixtapa optó por quitarse la vida porque su esposa lo dejó, fue encontrado colgado en su habitación y no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Se dio a conocer que el oro exiso respondía al nombre de Rafael Rodolfo N., de 35 años, con domicilio en la calle Aldama de la delegación de Ixtapa. Mediante el número de emergencias 911, los agentes de la Policía Municipal recibieron un reporte donde señalaban que una mujer había llegado a su domicilio y había encontrado al joven colgado, por lo cual solicitaba la presencia de una ambulancia. Los agentes de la unidad PB400 llegaron para verificar el reporte sobre los hechos y de esta manera localizaron al hombre aún colgado, por lo cual pidieron el apoyo de una ambulancia. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron para auxiliar al joven, pero desafortunadamente ya no contaba con signos vitales. Los uniformados procedieron a llamar al agente del Ministerio Público para solicitar mando y conducción y de esta forma iniciar con el llenado de registros. Personal del CEMEMEFO llegaron para hacerse cargo de llevarse el cuerpo al anfiteatro para practicar la necropsia y de esta forma esperar a que el cadáver fuera reclamado por sus familiares. Para CPS Noticias, Guadalupearse.